Es muy bajo, entonces... ¿Qué grados? ¿Eh? ¿A qué grados? ¿Suelda? No lo sabes, ¿eh? Entonces, mientras tiene agua el recipiente, por eso para las sartenes, como el aceite coge muchísimo más temperatura, no sirve el estaño. Solo sirve en los cucheros. Mientras tengan agua. Mientras esté cubierto, lo del estaño con agua, no pasa nada. Y si tú sacas un recipiente... Para hervir. Si tú sacas... O calentar sopa. Si tú sacas un recipiente del fuego y le pones la mano debajo, si tiene agua, no te quemas. Aunque tú sea que es de galumbre, cuando estás haciendo un rancho en el campo y tal, tú le pones la mano debajo y no te quemas porque la temperatura del agua no te llega a quemar. A ver si no está pasando agujerico para... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí, ahí vamos a volver a la parte del quinal. Aquí está aqui. Aquí está aquí. Aquí está aquí. ¡Toda la foto! ¡Vale! Esto es un decapante, como si fuese agua fuerte o salfuman, que antes se empleaba. Ahora viene así, es mucho más cómodo. A calentar la sopa. A calentar la sopa. Muy bien.